¡Hey! ¿Qué pasa, máquina? Soy Rubik y estamos en un nuevo vídeo para el canal. Un nuevo vídeo, esta vez, de otro día más, con nuestro querido Minecraftcito, tiro una chuletita que cae al vacío. Voy a haberla cogido. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas, bienvenidas a todo el mundo un día más a este gran y maravilloso juego con mi calabaza y con algunas novedades que traigo, como mi espada encantada. ¿Por qué la tengo encantada, la espada? Pues, ¿os preguntaréis? Pues bueno, el otro día estaba diciendo que cuando metía una espada aquí me salían unos encantamientos y yo me preguntaba ¿Cómo verga se cambian los encantamientos? Para empezar, necesito librerías. ¿Cómo se hacen las librerías? Pues lo miramos aquí, librerías, necesito maderita por arriba, libros por el medio y me hace una librería. ¿Cómo se hace el libro? Pues libros, pero necesita papel y cuero. Cuero tengo un poco, pero ¿cómo se hace papel? Porque necesita bambú. Bueno, perdón, caña de azúcar, que la tengo plantada. No se ve justo ese bordecito, está lleno plantado de caña de azúcar que poco a poco iré recolectando y que tengo pues por alguna de estas tremendas baúles, cofres que están completamente mal desordenados y no sé dónde tengo la caña de azúcar. Ah, vale, perdón. Lo dejé ahí abajo, en ese cofre que está allí. Así que iré recolectando e iré recolectando también un poquito de cuero que por ahora tengo nada más y nada menos que ocho, o sea, muy poco para seguir haciendo nuestras librerías y mejorar. ¿Cómo se cambian los encantamentos? Pues metiendo una espada, encantándola y entonces vuelve a cambiarse el encantamiento de la siguiente espada. Por lo cual, ¿qué he hecho yo fuera de cámaras? Para empezar, he estado minando y he estado recolectando, por eso veréis nueve diamantes, perdón, diez diamantes, no, nueve diamantes más. Ha sido gracias a que he ido recolectando. Quiero hacerme una madura de diamante para poder encantármelo bien o encantarme por ahora la de hierro e ir a la mazmorra principalmente para vengarme, que no sé por qué se acaba de quitar todo. Se acaba de quitar todo. ¿Por qué no se ven? Ahora, qué susto. Madre mía, me acabo de asustar mucho, perdón. Es que tengo dos cosas ahí más. Vale, pues ir a la mazmorra de aquí, en la que tengo que ir a vengarme y acabar con todos ellos y quemarlo, es lo que pienso hacer. Bueno, tengo que tener cuidado por si quemas el bosque, pero esa es mi idea principal. Ahora yo necesito encantarme, así que poco a poco iré encantándome objetos. Estuve practicando y tengo dos espadas de filo, así que bueno, ni tan mal. ¿Qué tengo en este cofre de aquí? Porque he estado cogiendo endermans y no en la manera de LATAM, no, no, no. Matando endermans. Tengo libro y cuatro perlas de endermans. Adri, ¿qué se hace con eso? Yo te explico qué se hace con eso. Vamos a la mesa de crafteo y ponemos pu, 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 pu. Tenemos el XP Tome, el libro de experiencia. ¿Qué hacemos con esto? Ya tenemos 20 de experiencia en este librito y no tengo nada. Por lo cual, como sabéis, o no sé si lo sabéis, cuanta más experiencia tienes es más complicado conseguir experiencia. Por lo cual, si yo me quito la experiencia y aquí he estado calentando y fundiendo el hierro y los materiales que he conseguido, pu, cojo y me da dos de experiencia. Lo meto en el libro. Tres de experiencia, cinco de experiencia, seis de experiencia y siete de experiencia. Lo meto en el libro y entonces hago así y tengo 22. Así que no ha servido para nada lo que he dicho porque se acumula en el libro igual. No pasa nada. Pero bueno, por lo menos sé que podemos guardar la experiencia porque si morimos ya sí que nos vamos un poquito mal. Tenemos muchos materiales. Debería yo empezar a hacer la casa para poner más cofres y dejar de vivir en un 4x4. Bueno, esta es la primera novedad. Tenemos un libro de experiencia, el cual voy a ir metiendo en la mochilita. Y tengo una etiqueta, es verdad. Así que podría ser un yunque y ponerle el nombre o al caballo o al pato que... ¿Dónde está mi pato? Prometo que yo tenía un pato, ¿eh? Y yo tiré un huevo y salió un pato. Lo que no sé... ¿Se ha caído? ¿Se ha caído mi pato, tío? ¡No! ¡Le tenía cariño! Al modo se cayó por ahí abajo. Bueno, no tiene daño de caída, así que algo mejor. Bueno, se ha ido a vivir aventuras. Pues así puedo llamar al caballo de algún nombre. Así que por favor dejadme el nombre en los comentarios. Sois guapísimos. Vale, siguiente. También estuve un poco minando. No tengo hueco, así que lo voy a dejar por ahora aquí. Estuve minando un poco. Obviamente consiguiendo todo. Y he descubierto varias cosas. Tengo un spawn allí de zombies. Exactamente aquí bajo tierra. Otro spawn aquí. Así que tengo dos. Podría ser dos granjas de spawn, que eso será en un futuro. Un zombie chiquito que hay que transformar. Y a Peter zombie que también hay que transformar. Así que en el día de hoy transformaremos. A dos zombies. En humanos. Dramatismo. Y dormimos. La verdad es que bastante espectacular. Estuve mirando un poco en directo, por cierto. Que tengo en la descripción. Os dejaré. El lancidio. Me hago directos. Empieza por T. Y termina por Iwitch. Y ahí pues, bueno, podéis entrar. Y eso va a ser directo jugando y recolectando y construyendo. Es lo que evito que sea aburrido. Y me falta una cuerda encima, ¿no? Ahora que yo lo pienso. Porque tengo esto, que es para mi caballo. Y me falta una cuerda. Que me la han robado. Ah, aquí está. Una rienda. El cobre también lo guardo por ahí. Perfectísimo. ¿Cómo transformamos a un zombie en un humano? Pues, para eso tenemos esto de aquí. El cual yo ya me he preparado como buen preparador. Necesitamos llenar esto de agua. Tenemos una tolva con agua. Así que hacemos tuc, tuc, tuc. Y hay que rellenar. Ahí está, rellenado. Y ponemos tic, tuc. Y hay que hacer una poción de debilidad arrojadiza. ¿Cómo se hace una poción de debilidad arrojadiza? Pues ponemos aquí. Nos vamos aquí. Nos vamos aquí. Necesitamos redstone. Primero. Y luego pólvora. Ah, no. Primero se necesita... Ah. Hay que fermentar el agua. Ah. Vaya. Yo no sabía eso. Claro, hay que fermentar el agua primero, ¿no? Es que hace mucho que... Hmm. Interesante, interesante. Vaya, eso me acaba de romper un poco a mí. Lo que vienen siendo los esquemas. Ah. O se hace así directamente. Pólvora se hace la poción de debilidad. Y luego se hace arrojadiza con redstone, ¿no? A ver. Ah. Necesito varas de blaze. Es verdad. No había caído en eso. Hay que ir al Nether. ¿Podemos ir al Nether? Hombre. No. A ver. Por poder puedo, pero... No sé hasta qué... Pues se cambia totalmente el curso del episodio de hoy. Madre mía. Esto va a ser... Voy a morir. No pasa nada. Hay que ir al Nether. Y para ir al Nether, ¿qué necesito? O necesito irme... ¿Por qué esta vez se va mal? Aquí exactamente. Que aquí se genera un portal al Nether. Aunque irá aquí a lo mejor. Porque aquí está muy cerca del pueblo salvador. Pues nada. Vámonos al Nether. Agüita. Perfecto. Pues se cambia totalmente la idea del día de hoy. Y como mi caballo está en la otra punta... Pues no voy a ir en caballo. Voy a ir caminando. Porque soy yo un hombre. Pues el objetivo de hoy... Ir al Nether. En el sexto episodio. Perfecto. Para hacer la poción de debilidad. Y transformar los dos zombies en zombies totalmente humanos. Bueno, zombies humanos no. En humanos. Porque ya son zombies. Humanos zombificados. Y esta vaca... A mí. Para conseguir cuero. Cuero que veo... Cuero que consigo. La verdad, una espada con botín sería espectacular. De hecho, debajo de aquí está el zombie. Y aquí está el spawn. Deberíais verlo. Cómo se consigue materiales minando. Porque hay de todo. O sea, me paso tres horas minando. Y me paso el juego, básicamente. Por ahora puedo hacerme... Podría hacerme alguna armadura de diamante. Aunque prefiero esperar para tenerlo un poco todo. Y seguir mirando por mi cuenta. He intentado buscar un mod también para los encantamientos. Pero no es para la versión que yo tengo. Porque yo estoy jugando la versión 1.19.4. Es la que están todos los mods. Y el único mod que es muy interesante y muy cheto, la verdad. Para que decir... Para que... Mentir. Hay que admitirlo. Voy a ver si encuentro bacalao para también conseguir el pescado. Tú eres bacalao. Tú eres bacalao, ¿no? Carpa. No, gracias. Pues es para la versión 1.19.2. Así que... Me creas así al juego, obviamente. Porque no es para mi versión, ¿verdad? ¿Ves? Opina lo mismo. Hombre, otro pibe. Hola, buenas tardes. Bueno, a lo mejor tú me podrías ayudar. Venga, va. Eres mi aventurero. Llévame una chuleta. ¿Saludo? Ahí está. Vete conmigo. Si tengo compañía y puedo hablar con alguien. Volveremos un poquito de caballos. Así que volveremos al pueblo salvador. Que no sé si estoy yendo en una dirección. ¿Dónde estoy? Ah, sí. Estoy yendo en perfectísima dirección. Además, es que me oriento increíble. Es que me oriento espectacular. También, gracias a Lili. Que básicamente me está cargando el episodio. Porque siempre me está dando consejitos muy amables. La verdad, muy interesante. Así que muchísimas gracias. No sé cuál manera de agradecerlo hay. Espero que por lo menos puedas entretenerte un rato. Y a todo el mundo que lo vea. Con los videitos tan raritos que hago. Y me llevo más cuero. Con permiso. Con permiso. Así que, bueno. Eso. Muchas gracias. Mucho obrigado. You welcome. De nada. Pero yo lo digo. A ver. Más cuerito. Perfecto. Perfecto. Me está dando como mucho cuero, ¿no? Las vacas. Me gusta la idea. Ahí está el pueblito de... ¿Otro pueblo esto? Ah, sí. Es otro pueblo, además. Madre mía. Si es que soy el hombre pueblo. Tengo que irme para allí. Y tengo que conseguir una vara de blaze en el día de hoy. Así que me viene perfecto porque así, mira. Podemos hacer algo diferente. Ir al nether ya. A lo mejor me revientan. Debería haberme llegado... Debería haberme llevado a la pechera de oro por si me encuentro con los piglins. Que no me revienten la cara, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Vamos a ver qué pasa. O sea, yo no tenía para nada planeado esto. Dime que se tiene ya construido. Ops, si no. Si no, pues lo pico un momento. Que me quedan... Son seis bloques y creo que son nueve o así. Quitándolo de las esquinas. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Cinco, seis, siete. Ocho, nueve, diez. Bien, pues son un, dos, tres. Cuatro, cinco. Seis, siete, ocho. No voy a decir así. Ah. No está ni un poquito construido. Bueno, pues lo pico un segundo. No pasa nada. No pasa nada. Mientras voy contando que el episodio de hoy, que se verá hoy y mañana, pues será grabado en el mismo día. ¿Por qué? Pues, bueno, porque yo mañana no voy a estar en todo el día y no voy a tener tiempo. Pero voy a dejar el episodio grabado. Mira esto, tierra de... ¡Ah! Cuidado, esto es tierra de Ender. De Nether. Así que me viene bien. Netherrack. Así que por eso dejaré los episodios un poquito grabados. Si me permite esto. ¿Por qué no se ve como...? Ah, sí se ve. Vaya, vaya. Pensé que no se veía como se picaba, pero sí. Me encantan los shaders. Es lo más bonito que se le puede añadir a Minecraft. Mira que Minecraft es bonito de por sí, pero es que los shaders... Dios mío. Perfecto. El piquito de diamante que no falte. Ahí está. Aunque también te digo que para el portal que quiero hacer meteré cosas del Nether. Cosas así endemoniadas. Vale. ¿Esto es si estoy viendo un bloque de oro o soy yo loco? Pues mira. Ya puedo hacerme la pechera. Perfectísimo. O unos zapatos o lo que sea. Sería esto aquí y esto aquí. Sería 1 y 2. 1, 2 y 3. 1. 1 y 2. 1, 2 y 3. Esto lo quito para que quede más chulo. Si no me equivoco era así. Si yo no llevo tanto tiempo olvidado del Minecraft. Ya me loco. Me como una chuleta. Tú te vienes y te quedas con aquí. Bueno, tú serás mejor que te quedes, ¿no? Porque tengo miedo de que te maten. Tenemos aquí 40 mecheros. ¡Ole! ¡Qué bonito se ve, eh! Perfecto. Por ahora, si no hay más epicidad, voy a sacar una captura. Con el bichito. ¡Qué bonito! Espérate. ¡No, bichito! Ven. Vente, vente. ¡Vente, hombre! ¡No, que te quemas! ¡Pero tú eres bobo! Vente, que quiero hacer una foto. Oye, que tiene mi chuleta, eh. Que no te puedes ir. Vente, vente. ¿Está pasando de mí? Ahí, ahí, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Otro foto rápido? Mirad, mirad, miradme, miradme. ¿Es para aquí? Sí, 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 sí. ¡Oh! Creo que le saqué fotos. No, no le saqué fotos nada. Bueno, pues yo solo. ¡Hala! No quieras aparecer. Estoy poniendo cosas raras. ¡Betísimo! ¡Vamos! Hacia el nether. No he visto el nether. No he visto ni en creativo. Luz ultra. Uy, se me acaba de bajar la silla. Un segundo. Bueno, estamos en el nether, que hay muchísimo... Dios mío, cuántos endermans. ¡Jesucristo! Vale, vamos antes que... ¡Dios mío, esto está petado! Bueno, salida, ¿no? Vale, esto está petadísimo. No sería para nada buena idea acercarme... ¡Ostras! ¿Esqueleto del Wither aquí? Bueno, 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 bueno. Creo que me he venido muy arriba aquí, ¿eh? Vale, 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 vale. Tranquilidad, tranquilidad. Tengo... ¡Buah! Voy a encontrar... Blaze. Y esto es cuarzo, ¿verdad? ¿Esto qué es? ¿Tarza? ¿Qué se hace con esto? ¿No se come? ¡Ay! ¡Ay! Oye, esto me da que esto va a ir un poco mal, ¿eh? ¡Ay! Vale, vale, no hay que mirar a los endermans. Por cierto, aquí puedo farmear... Eh... Los enders. ¿Eso es un castillo? Sí. Vale, mira para abajo, no los mires, no los mires. No los mires. ¡Ostras! ¿Qué es esto? Son como flores, ¿no? Vale, perfecto. Piedra negra. Vale. ¡Ostras! ¡Qué bonito! Fragmento de cuarzo rosa. No me interesa mucho. No, no te he mirado, no te he mirado, no te he mirado, no te he mirado, no te he mirado. Vale, el agua no funciona aquí. Puedo olvidarme de eso. Por la cara y tantos endermans aquí, ¿eh? Bueno. Oye, no me esperaba para nada que el nether... Creo que puse un mod para mejorar el nether, puede ser. No estoy nada seguro, pero... Aparecer al lado de un castillo, la verdad es que... Bastante suerte. Vale, los piglins... No me atacan si... Blaze. No lo puedo creer. Dios mío. Qué suerte que tengo. ¡Hola! Bien esto. ¡Buah! Increíble, ¿eh? Oye, pero ¿por qué tengo tanta suerte hoy? También saco la lotería, ¿quiere perro? Esto me lo llevo a casa y esto lo hago... Vamos, me voy a llevar un cultivo guapo, guapo. Vale, pero mira, tengo un peto de oro. Y una montura. Y más perrugas. ¡Uy! Vale, vale, vale. Vale, amigos. A ver, con calma, ¿eh? Necesito una vara. Vale. Vale. Vale, perfecto. Una vara, además. Literalmente lo dije y es lo que me disteis. Os agradezco vuestra atención. ¿Me hago el castillo ya que estoy? Oye, ¿aluminio? ¿Qué? Yo quiero ponerle esto al caballo. Vamos a ver. Pues hoy me hago el castillo. ¡Hala! Ese es mi plan de hoy. Un diamante, perfecto. Parece increíble. Esto lo voy a tirar, esto lo voy a tirar. ¿Qué más puedo tirar? ¿Qué más puedo tirar? Hay cosas que debo de guardar, no debo de tirar. Mira. La valla la guardo. La rienda también. El diamante también. La mesa junto con las monturas. El peto lo voy a dejar por si me encuentro a esto. Esto también lo guardo como si fuera ahora en paño. Esto de aluminio. Esto también con esto. Y el cuerito y esto y esto. Perfecto. Vale. Por aquí no había nada más. Vamos a ver por aquí qué hay. Mucho más. Vale. Vale. Lo bueno es que tengo espada con filo. Así que hago un poquitito más de daño. Escucho esqueletos. Un champiñón de estos, ¿no? Del nene. Un champiñón rojo. Vale. Son esqueletos normales. ¿Sirve? Sírve. Me sirve. Vale. Perfecto. De tres golpes me los cargo, ¿eh? Ostras. Vale, vale, vale. Cuidado con esto. Me está dando por detrás. Perfecto. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Vale. No pasa absolutísimamente nada. Habría que me he traído una manzana dorada. ¡Eh! Me voy a quedar. Vale. Dios mío. Esto me estoy arricando demasiado. Me da a mí, ¿eh? Se me va a quedar romper el casco. Perfecto. Genial. Me dieron por detrás a mí también, ¿no? Sí, míralo. Lo que no me quiero encontrar yo son... Hola. Uy, ¿dónde ibas? Amigo. Ante. Perfecto. Mira, me da uno. Una calavera del Wither y yo ya vamos. ¡Uy! Amigo. Vale. No voy a pasar por ahí. Perfecto. Hay un spam por aquí cerca. Me da a mí. Voy a dejar esto así por si viene. Viene otro. Le voy a poner... ¿Qué es eso aquí? Vale. Big Link. No se me acerque. Vale. Tengo otra batista. Vale. Vale. Perfecto. Volvemos. Dios mío. Estoy muy listo para esta gente. Como estoy consiguiendo varitas. Yo quiero un par de varitas porque así mejor, la verdad. Hay que haber un spawn de estos pibes por aquí, ¿eh? Mira, ahí hay más. Hay un gas también. ¡Y ostras! Vale. Pero yo creo que por ahí no puedo ir hoy, ¿eh? Porque es que si no... Es que si no... ¡Ay, ay, ay! Vale, 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 vale. No pasa nada. No pasa nada. Con calma. Yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese pum pum, girl. Es una asesina. Cuando baila quiere que todo el mundo la vea. Pues... Hola. Los tres... Perros. ¿Vais a venir? ¿Podéis pasar por eso? Buah. Perfectísimo. Dios mío. Vale. Uno. Pum, pum, pum. Pum. ¡Ay! Boludo. Vale. Y pum. No me lo puedo... ¿Pero qué se me está pasando? ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué susto! Vale. Pero qué suerte estoy teniendo hoy. ¿Dónde está el otro? Míralo ahí campeándome en la esquina. ¿Tú puedes creer esto? Vale. Vale. Aquí aparecen. Aquí aparecen. No pasa nada. Aquí aparecen. Aquí aparecen. Vale. Hay que irse de aquí. Hay que irse de aquí. Hay que irse de aquí. Tres segundos. Vamos por aquí. No aparezcan más. Esto lo hacemos por si acaso. No tengo más bloques. Genial. Por aquí. Más diamantes. Genial, tío. No tengo bloques de nada. Hmm. Debería pillar netherrack. La verdad. Bueno, 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 bueno. Todo este diamante, tío. Y todo este diamante. ¿Qué hago con él? Vale. Y encima de aquí es donde está toda la movida fuerte. Que yo... Ah, vale, vale, vale. Yo ahora mismo como que... Como que no debería venir, ¿no? Como que... No soy muy bienvenido, digamos. No por otra cosa, sino porque, bueno. Voy a coger más de... No pasa absolutamente nada. No voy a morir. No voy a morir. No voy a morir. No voy a morir. Perfecto. Voy a ser así de positivo en la vida. Vente, vente. ¿Dónde se ha aparecido? Vente, vente. De aquí, vente. Bueno, bueno, bueno. Si es que... ¿Dónde está? ¡Uy! ¡Qué tío! ¡Qué tío! Vale. Buah, tengo un poco de miedo. Tengo un poquito lo que viene siendo miedito. Esto voy a tapar aquí porque no sé dónde... Ah, vino de aquí arriba, ¿no? Aquí está. Ah, no. Bueno, pues voy a seguir a lo mío. Bueno, bueno, bueno. Si es que me cheto aquí, ¿eh? Un poco se habla, pero vamos. No me la hago, ¿eh? Bueno, creo que debería ir abandonando un poco. Que tengo ya lo que quería. Ah, tengo una. Ah, no, tengo dos. Tengo dos. Así que para el siguiente episodio puedo humanizar un poco... ¡Ustras! Lo que hay ahí. No, ahí me voy a... Yo debería pirarme con todo el permiso del mundo. Esto lo voy a poner por si vienen a por mí. Tengo un esqueleto allá al fondo. Que me acabe... Ahí está. Vale, ahí hay más de esos. Nada. ¡Ustras! ¡Ustras! Vale. Estamos bien, estamos bien. ¿Dónde está el portal? Salida. Allá. Perfecto. Hay un ghast. Estoy atrapado. Me siento un poco de miedo. Pero es un miedo necesario. Vale, vale. Me vuelvo, me vuelvo. Me vuelvo a mi cueva. Me vuelvo a mi cueva. ¿Y cómo? Cinco segundos. Sobre ido cinco segundos. Sin problema. ¡Uf! Se está haciendo un poco... Temerario, ¿eh? Vale, voy a correr para gastarme la... Ah, mira. Sí, aquí hay más. Para gastarme un poquito. Ahí está. La comidita. Mira, si llego a casa sin morir, es un milagro. Vale. Vale. No, no, no. Colocándome fuego no puedo luchar contra el bicho ese. Vale. Venite. Venite. Perfecto. Tengo dos cabezas. No me lo puedo creer. O sea, que nada puede invocar al Wither. Oye, que me he cubierto. O sea... El giro de los acontecimientos. Me esperaba otra cosa totalmente diferente en el día de hoy. Y mírame. Aquí. Nada. Yo que soy un campeón. Adri Rubik, el campeón. ¿Tú me das algo? No me das nada. Vale. ¿Por dónde se salía? Es mi pregunta. Yo de orientación... Se me da un poco bien, pero bueno. Depende un poco del día también. A ver, ¿por aquí? No, por aquí no, verdad. Por allá. Es por allá. Bien y tan mal, eh. Dos cabezas de Wither. Varitas de Blaze. Ah, por aquí, por aquí, por aquí. Upa. Amigo, lo siento. Yo no quiero saber nada. Bueno, no sé, que tú me des lo que yo necesito. Bueno, te lo puse un poco para las risas, porque... Un poco me sirvió. Mira, me llega a dar otra cabeza y yo ya... Por lo general, ¿cuál es la probabilidad? Ah, pues nada. Voy a la manera de salir. Acá, porque yo vine de arriba, ¿no? Claro, claro, claro. Tiene sentido. ¿Cuál es la probabilidad de que te dé... Cabezas de Wither? A ver. Me encuentro en la vara mismo, grito. Y mis vecinos llaman a la policía. Vaya, para allá. Voy a ir con Shift, por si acaso. Si me encuentro algo aquí que no quiera yo... Ah, mira, cuarzo. Todo es mucha experiencia. Vale. Vale. El portal está cerca. Yo me hago la de la 13-14. Yo voy por arriba, sin ningún tipo de problema. Rodeando todo. Voy con Shift, por si me caigo. Perfectísimo. Lo que tengo que tener cuidado ahora es encontrarme con los Endermans. Que no puedo encerrar. Vale. Vale. Ostras, qué susto. Se me acaba de caer un Funko. Vale, probablemente mi habitación esté endemoniada. Probablemente sea un Poltergeist que me esté diciendo que me vaya del Nether. Así que lo voy a hacer. Revisaré la grabación. Como se haya caído solo... Me voy a llorar un rato, ¿eh? Vosotros no me pegaréis, ¿no? ¡Ostras, que no! ¡Ay, las flores! Llévame a casa, por favor. Llévame a casa. ¡Dejadme, dejadme! ¡Oh! ¡Casita! Bueno, 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 bueno. ¡Hola! Soy yo. ¿Cuál es de mí? Oye, que tienes mi chuleta, ¿eh? Voy a casa, quiero ir a casa. Bueno, bueno, que he sobrevivido. He sobrevivido. Bueno, pues en el siguiente episodio iremos a humanizar a dos zombies. ¡Uf! La verdad es que ha sido una aventura bastante espectacular, que he conseguido mucho, ¿eh? ¿Si es de diamantes? Ya de por sí con los diamantes. Ah, mira, sí que viene. Ya de por sí con los diamantes, pues... Pues puedo... Ah, que eso llega hasta un máximo. Oye, pero ahí había muchos endermans, ¿eh? Podría ir a farmear endermans. Hmm, podría hacerme una granja ahí. ¡Ay! ¡Qué tranquilidad, ¿no? En verdad, estaba estresado, ¿eh? Pero si es mucho estrés, debería ya hacerme armadura de diamante, porque es que no voy a aguantar. ¿Cómo sigue así? Mira el champiñón. No me lo puedo creer. Mira el champiñón aquí. Para ser el ojo de araña fermentado. Me cago en todo. No, no pasa nada. Vale, tarde que nunca. Si no me equivoco, para la poción, primero tenía que fermentar el... El esto, lo que viene siendo... No sé hablar. El ojo, ¿no? Tengo que fermentarlo. Y luego... Ya entonces luego es cuando hago la poción, ¿verdad? Pregunto yo. Pero bueno, igualmente, luego lo observaré. Para no equivocarme, tengo nueve champiñones que con polvo de hueso se puede hacer crecer así, creo. O por lo menos, yo lo hice hace una vez cuando empecé a jugar al Minecraft. Bueno, cuando empecé no, porque eso era una mención bastante antigua, sino... Que tampoco soy viejo, ¿sabes? Sino una mención más antigua de esta. Pero era de otra manera. O sea, una vez creo que lo hice crecer. La verdad. Oye, de verdad, me estás poniendo un poco nervioso que me... Susurre helada esa al oído. ¿Vale? ¿Vale? Tengo muchos... Venga, para que me pidan champiñones, ¿vale? Hasta nunca. Me estás poniendo nervioso. Dame una chuleta. Dame una chuleta. Con la mano, eso. Ala. Esté libre. Tú, toma. He golpeado un pollo con un pollo. A ver, ¿el champiñón solo sirve para esto? Ah, para platos nada más. Platos venenosos, de hecho. Claro, ok. Perfectísimo. Un poco me sirve. Quiero llegar a casa, en verdad. Quiero estar con mi tranquilidad. Con mi casa todavía sin construir. Debería centrarme. El próximo directo que haga... Va a ser ya... Aplanando bien la zona para empezar a construir la casa dentro de poco. Porque estoy cansado de no tener una casa. Esto es como las mudanzas, ¿eh? ¿Alguna vez te has hecho una mudanza? Pues sí, pero cuando era muy pequeñito, la verdad. Ostras. Tremendo hoyo. Tremendo agujero. Voy a lanzarme, pero claro. O me lanza ahí, probablemente me pase 10 años mirando. ¿Vosotros de la tranquilidad del césped? La... La verdad que sí. Pero... Siendo el morro, ¿eh? ¡Uy, mira para abajo! ¡Qué mono! Bueno, bueno, bueno. Ahí están los zombies. Ese es pequeñito, ¿eh? Ese es un niño. Que no sé si se puede también humanizar siendo un niño. Tiene que ser... Eh... Ya un adulto. Ya veré. Yo creo que sí. Con un niño se puede. ¡Ay! Ningún tipo de problema. Ya nada. Llego a casita y... Dejo las pociones preparadas para el día siguiente. Hemos hecho un libro de experiencia. Que de hecho tendré que hacer varios. Así que ni tan mal. Porque así cuando muero no pierdo la experiencia. Esto es bastante espectacular. Vale más ficción. Y incluso con estos diamantes podría empezar a construirme algo de diamante y hacer unas librerías también. Pero ya veré. Poco a poco. Poquito a poco. Pero bueno. La casa... Intentaré en el siguiente episodio, ¿no? Porque será el que grabaré hoy. Así que ni siquiera leeré los comentarios porque dejaré el vídeo preparado para el siguiente día. Mira. Dame cuero. Perfecto. Un poco de cuero, ¿eh? El filo este es tremendo. Así que para el siguiente día, pues bueno. Para el siguiente, el siguiente. O sea, el siguiente directo que haga. Quitaré. Esa parte la voy a quitar de aquí. Esto también lo quitaré. Lo dejaré que sea recto. Está solo un cuadrado recto. Voy a intentar que hacerlo de piedra lisa. O de la piedra de donde fuimos allí. La casa extraña donde humanizamos. Lo quería robar. Ah, mira. Aquí más cuero. Aquí está la caña. Eh, ¿qué hago para allá? Intentaré hacerlo así. Esto lo voy a quitar. Y que sea una entrada. Después sube y baja. Así que será lo principal. Y luego la cabañita de arriba, pues bueno. Poder extender todo el terreno que quiera yo en la casa. A la puerta de arriba. Esto hacemos. Ah, no. Acabo que no tengo experiencia. Vale. Pues esto hacemos aquí. Ah, quiero probar el aluminio este. A ver. Era aquí, ¿no? Ah, no. El caballo lo dejaron del bambú. Vaya. Bueno, por lo menos no me cobran. No me cobran. Como si fuera de duana esto. Caballo, caballo. A ver, ¿cómo te queda lo de aluminio? Uy, qué señorial, ¿eh? Me gusta más cómo te queda esto, ¿eh? ¿Verdad? A ver, con diamantes toda la vez. Yo creo que aluminio queda muy bonito, ¿eh? Ala, ahí te queda. Porecido, estás solo. Bueno, yo volveré a por él. Prometo. Algún día. Ya me encargaré de organizar yo esto. Así que espero que os haya gustado la visita al Nether de hoy. Os lo haya pasado bien. Que tengáis una gran día, noche, mañana, lo que sea donde lo estoy viendo. Si os ha gustado, dale like y suscríbete. Y si lo has visto hasta aquí, te lo agradezco por aguantarme durante 30 minutos o más. La campana. Así que, un saludo a todos. Y adiós. Ostras. Seguro.